La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la gente le grita La mejor que la chona Para la que la chona Y la chona se mueve Abre el bloque de bloque En el baile de dos Y lo que parece un golpe ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vaile, baile, baile! ¡Vicente mexicana! ¡Zor, zor, 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 zor! ¡Eh, eh, eh, eh! Conta la historia de una famosa persona Todas las cosas se coló en la foto de chona Todas las cosas se coló en la foto de chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Ya no van los bailes y se compra una botella Ya no van los bailes y se compra una botella Se hagan cada banda con la primera canción Y la chona rico, rico, busca bailando Y la chona rico, rico, busca bailando La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona sube Y la gente sube La mejor que me llevo, para la que me llevo Ella ya no se mueve, al pop que le toque Ella baila de todo, tu papel es un toque Me caigo, mira, miren Si me caigo, ustedes me levantan No, no, me caigo Sí, no, no Un saludo a transporte A viña de Bel Colorado Un saludazo Un saludazo Un saludazo a mi gente Ay, lo mejor te les doy Para dar que le toque Ella ya no se mueve A la que me llevo, a la que me llevo A la que me llevo, a la que me llevo Ciencias ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!